Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News En esta ocasión toca hablar de la película de mi villano favorito 3 Esta nueva película que nos va a presentar un gran villano Una historia completamente divertida Y sobre todo el regreso de los Minions a la pantalla grande Esta película de mi villano favorito nos va a presentar un villano llamado Baltazar El cual pues va a ser un villano sacado de los años 80's El en esos años tenía un show de televisión el cual fue cancelado Y aquí viene algo bastante bueno de esta película Para ser honestos la primera película me gustó La segunda película se me hizo Super X La tercera película, bueno o sea mi villano, la de los Minions No me gustó lo más mínimo se me hizo completamente olvidable Y esta nueva película de mi villano favorito 3 La verdad iba sin ganas de verla O sea iba dudoso de a ver que voy a encontrar Y la verdad es que es que me fue bastante bien Porque lo que encontré fue una película muy divertida Está muy bien hecha Y sobre todo tiene una subtrama bastante bastante interesante Y toda esta subtrama la vemos de llevada de la mano con este Baltazar Y por qué digo que tiene una subtrama bastante interesante No sé si es que yo le esté dando mucho mérito a la película O esté viendo cosas que no son Pero este villano nace directamente de una serie de los ochentas Que fue cancelada debido a que Baltazar empezó a crecer Y una vez que pues ya se volvió inservible para la televisión Una vez que ya pasó de ser una cara bonita a ser una cara granosa Pues simplemente Hollywood lo desechó Y entonces lo que hace Baltazar es tratar de tomar venganza a este Hollywood Trata de tomar venganza a todo lo que representa esta industria de entretenimiento Representada por Hollywood Y eso se me hizo algo completamente increíble O sea la manera en la cual te narran como Hollywood solamente desecha el talento Ya cuando no le sirve Y que te olvidan por completo y ya te vuelves completamente desechable Es algo completamente genial Es algo espectacular Y por eso le doy un punto arriba a esta película Otra cosa bastante entretenida pues obviamente son los Minions Que en esta película es como de diablos Tenemos los Minions en esta franquicia ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno lo que hacen es agarrar, sacarlos de la ecuación Crearles una mini trama que al final se va a juntar con la trama general Pero no se preocupan tanto en estos personajes Tienen un par de momentos chistosos Al menos a mi me hicieron reír Un momento de un musical Un momento en el que escapan de una cárcel Todo esto se me hace completamente divertido Y bueno es el humor de los Minions Completamente simplista Completamente sencillo Pero que funcionan bastante bien en este sentido Ya que no tratan de darte una hora y media de puros Minions Sino con 15-20 minutos de diluidos en hora y media Es lo que es necesario para tener a estos personajes bien agarrados en la trama Y que no se vuelvan algo molesto en esta misma trama Algo que quizás a mi no me terminó por encantar Fue la simpleza con la cual desarrollaron el tema de que Gru tiene un hermano Aquí pudieron haber agarrado muchos temas Y quizás explotarlos de una mejor manera Pudieron agarrar temas bastante adultos, bastante interesantes Y quizás que no los desarrollaran de esta manera seria, oscura O como muchas películas hacen Sino que simplemente dijeran algún comentario de que Ok tú eres mi hijo pero hubiera preferido tener al otro niño No sé, algo, algo, algo Pero todo se queda nada más en una pequeña mención Un pequeño chascarrillo de que Ah si tienes un hermano gemelo Y bueno cada quien se quedó con el gemelo con el que creía que le iba a ir mejor Obviamente así nos pasaron las cosas Y bueno creo que ahí pudieron haber aprovechado para crear una mejor subtrama Hacer crecer más a los personajes Algo que no se explota de buena manera en la película Pero que tampoco se necesita Ya que esto viene siendo una película de entretenimiento Viene siendo una película palomera Y viene siendo un blockbuster del verano O sea no es una película que se va a preocupar En tratar de ser la tortuga roja Tratar de ser box trolls O tratar de ser la tumba de las luciérnagas O sea esta película no es ese tipo de animaciones Así que no, obviamente no vamos a tener ese tipo de cine de arte Por decirlo de cierta manera Lo que si vamos a tener va a ser una gran dosis de entretenimiento Una muy buena crítica a Hollywood Y sobre todo uno de los villanos más memorables de toda la franquicia Con un buen de referencias a los años 80 Que creo que todo el mundo va a poder disfrutar Todos los personajes tienen sus pequeñas subtramas Y bueno todas estas subtramas Se van emparejando de buena manera a la trama principal No es algo que estorbe Es algo que está ahí Y ocurre conforme va ocurriendo la película Y la verdad no se siente afuera de este mundo Sino que todo se siente incluido en una muy buena película Si tuviera que darle una calificación A mi villano favorito 3 Le doy un 7, 5, 8 Porque la verdad me hizo reír Me divirtió bastante Y es una de mis películas favoritas de la franquicia Creo que la primer película y esta nueva Son mis dos películas favoritas de toda la franquicia De mi villano favorito Pero bueno esta es mi opinión al respecto de la película Si a ti te gustó la película Déjalo en los comentarios Que te gustó, que no te gustó Y bueno suscríbete al canal Para más videos cada semana Yo soy Alri Te dejo aquí en la quejita de la descripción Todas mis redes sociales Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima